Y esta es la deliciosa Ayaca Santandereana, llena del sabor de nuestra gastronomía colombiana. Una deliciosa mezcla de sabores que evocan las mágicas preparaciones de la abuela. Son encantadoras. Nada más delicioso que la gastronomía típica. Hoy haremos unas deliciosas Ayacas Santandereanas colombianas. Me encantan estas preparaciones y qué bueno que todos aprendamos cómo se hace. ¡Iniciemos! Para unas buenas Ayacas requerimos de las tres carnes, cerdo, res y pollo. Con las cantidades que usaremos en el video, haremos 20. Por esta razón necesitamos una libra de carne de res. De ella sacamos 20 trozos, que sean delgados. El mismo proceso hacemos con 500 gramos de pernil de cerdo. Existen muchas formas típicas de hacer Ayacas. Y esta es una de ellas. Si tienes una diferente, por favor déjamela aquí abajo. ¿Y de qué región? Continuamos con el pollo. Retiramos los huesos y luego porcionamos. Usé pernil. Brinda más sabor a esta preparación. La salva al gusto. Es el método que a mí me funciona muy bien. Si usas otro para aplicar sal a las carnes, no hay ningún problema. Pasamos a la licuadora. Depositamos dos tallos de cebolla larga. Un pimentón dulce, cortado en trozos. Una cebolla blanca o cabezona, cortada en cuatro partes. Van para adentro cinco dientes de ajo. Vino blanco, 200 mililitros. También puedes usar cerveza. Si no tienen ninguno de los dos anteriores, agrega agua. Una cucharadita de color. Deposita una cucharadita de comino. Anetza pimienta recién molida al gusto. Finalizamos con media cucharadita de sal. Tapamos y licuamos muy bien. Regresamos a las carnes y vamos agregando proporcionalmente parte del adobo que acabamos de hacer. Debes guardar unos 100 mililitros para usar más adelante. Las ayacas santandereanas también llevan garbanzos. En la olla express o pitadora, ponemos a cocinar 150 gramos. Deben dejar en remojo la noche anterior. Anetza media cucharadita de sal. Y cocinamos por 20 minutos. Pasado este tiempo, destapa. Y verificamos que estén blandos. Listo para incluir a nuestra preparación. Como aquí no se desperdicia nada de los huesos que sacamos de los perniles que porcionamos, haremos un delicioso consumé. Esto en 2.5 litros de agua. Además de los huesos, también pondremos medio pimentón dulce, que sea grande, media cebolla cabezona, un tallo de cebolla, incorpora 5 dientes de ajo, esparcimos una cucharadita de sal y dejamos cocinar por un tiempo de 30 minutos. En otra olla vamos a freír 300 gramos de tocino. De ello utilizaremos la grasa. Los chicharrones que obtengamos los vamos a llevar junto con el resto de ojo que dejamos en la licuadora y procesamos. En un tazón grande depositamos 700 gramos de harina pan. Encima de ella anexamos el adobo que licuamos con los chicharrones. Iniciamos a mezclar con la ayuda de nuestras manos. Posteriormente agregamos 200 mililitros de grasa de cerdo. Y poco a poco vertimos 2 litros del consumé que hicimos de los huesos de pollo. Agrega una cucharada de color. Seguimos mezclando hasta obtener una mezcla suave y muy manejable. Con todo en orden, armaremos las hallacas. En hojas de plátano previamente suasadas. Engrasamos con aceite para cocina. Seguidamente una porción de masa. La distribuimos para posteriormente anexar las carnes. Vamos con el pollo. Recuerda que estas carnes pasaron toda la noche en adobo. Sigue el cerdo y la carne de res. Vienen unos cuantos garbanzos. Unas 3 aceitunas. Esta mezcla de vegetales genera un sabor increíble a nuestra hallaca santandereana. Uvas pasas. Cebolla cabezona blanca en plumillas. Lo mismo con zanahoria y un bastón de pimentón dulce. Los ingredientes de nuestra hallaca santandereana están listos. Lo que resta ahora es cerrar la hoja para luego llevar a cocción. Si gusta también, puede amarrar con fibra. Con los ingredientes mostrados en el video, hicimos 20 hallacas. En el fondo de la olla, donde vamos a cocinar las hallacas, colocamos el restante de las hojas de plátano. Y algo que eleve para que el agua solo llegue hasta ese punto. La idea es cocinar al vapor durante dos horas y media. Posteriormente, deje enfriar. Y ya puede disfrutar de esta delicia típica. Mis queridas cocineras y cocineros de Jessie Food, recuerden que siempre cocino con mucho amor para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina